Para los feligreses seguidores de la Virgen del Carmen, esta semana es de fiesta y holgolio, celebrando la fiesta de su patrona y para esto se prepara la comunidad del barrio Palmira, que hace su invitación en Cabeza de su Reina. Este sábado 14 de julio a partir de las 6 y 30 de la tarde para compartir un rato agradable y nada, lanzamiento de mi candidatura también con las demás niñas, que toda la gente asista, toda la gente barranqueña a diferentes barrios, a la iglesia Nuestra Señora del Carmen. Pues es fortalecer la fe y es ayudar a que podamos vivir con alegría y con seguridad, estamos viviendo momentos difíciles en nuestro sector, en nuestros barrios, en nuestra ciudad y queremos invitar a todos a vivir en la armonía, en la fraternidad. Todo está preparado para disfrutar con la comunidad barranqueña esta fiesta que es para todos. Sí, el 14 es un día de parte folclórica, de organización con la ayuda de la acción comunal y de una presentación de diversos números ahí en el parque central del barrio Palmira, pero la fiesta es el 16 y el 16 tendremos caravanas desde por la mañana, que llegaremos al templo hacia las 6 de la mañana, a la mañana celebremos la Eucaristía y hará bendición de vehículos. Luego hacia las 9 de la mañana allá en la organización de ferrovías, hacia las 5 de la tarde en la bomba Olga Lucía, también todo esto con medios de transportes y habrá bendición de transportes. A las 11 de la mañana habrá bautismos y presentación de niños. Y luego a las 7 de la noche la misa solemne con el señor obispo y algunos sacerdotes que nos podrán acompañar para esta gran fiesta de Nuestra Señora del Carmen, que es la fiesta patronal de esta iglesia. A partir del 14 de julio inicia la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen, tres días de veneración a la patrona de los transportadores.